Las violaciones de derechos humanos que se hacen de manera grave y sistemática en este país y el llamado a que el respeto de los derechos humanos sea un principio de todas las democracias y la comunidad internacional frente al rompimiento de los estados democráticos tienen que asumir una posición precisamente de defensa de los derechos humanos. ¿Usted expresó que hay un estado de terror en Nicaragua? Lo que he podido recibir en esta visita, esta jornada de trabajo que hemos desarrollado en Miami y en Costa Rica los testimonios que hemos recibido, las oportunidades de hablar con las organizaciones hay un sentido de terror, de miedo y los partidos, los presidentes de los países, las autoridades no pueden acallar las voces de sus ciudadanos. Entonces, buscar estos mecanismos, medios, para acallar a las personas va produciendo una situación de terror. El miedo y acallar a los pueblos tiene que tener un precio de responsabilidades. Quiero dirigirme, antes de iniciar, comisionada con su venia, a aquellas personas que recientemente han tenido que abandonar forzadamente Nicaragua, particularmente las y los periodistas. No tengo registro en los casi 25 años de la Relatoria Especial de Libertad de Expresión que prácticamente toda una sala de redacción haya tenido que desplazarse forzosamente al exilio. Y creo que esto no solo se debe ver desde lo que esto implica para unos entornos familiares súbitamente interrumpidos, sino también en el potencial que esto tiene para el desilenciamiento y del acceso a la información que tienen todos y todas las ciudadanas de Nicaragua. En Nicaragua se ha desplegado un mecanismo muy sofisticado de censura, que es física, que es jurídica y que es simbólica. El Estado en su conjunto, y a través de todas sus dependencias y entidades, es funcional a esa operación de censura. Con una fuerte orientación desde el Poder Ejecutivo, pero que cuenta con facilidades del Parlamento, sistemas judiciales y policiales para restringir, aleccionar, amedrentar a quien piense distinto y para restringir al fin y al cabo el derecho de acceso a una información plural y diversa. Es un mecanismo de censura que no es esporádico, sino que se mantiene en el tiempo, se intensifica. Estamos justo en unas semanas especialmente difíciles para la libertad, para la prensa en Nicaragua. Y que afecta el derecho a que la sociedad pueda recibir información. Esto ha impactado el acceso a fuentes. Es difícil para la prensa acceder a no solo información oficial, sino a personas que sientan la confianza para poder depositar su opinión, para poder aportar al debate público. Hay un exilio forzado, hay una vida familiar y hay una resiliencia. Y en este sentido, el compromiso también de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de seguir acompañando esta tragedia, que también es una tragedia de información y que debemos naturalmente seguir documentando. Muchas gracias.